Bien, estamos en este quinto capítulo, que es muy cortito, así que lo vamos a grabar junto con el sexto, solamente vamos a venir aquí, recoger esta manivela, venir aquí, colocarla, y empezar a girar para recoger cuerdas y poder llegar hasta la otra orilla, ¿vale? Una vez que lleguemos, se va a acabar el capítulo, y vamos a continuar con el siguiente del tirón sin cambiar de vida. Bien, ahora empezar a andar, y cuando estén cerca del laboratorio, aquí va a terminar, vamos a poner el siguiente del tirón. Bien, y vamos a empezar ya con este, con el último capítulo, episodio. Vamos a venir aquí, vamos a abrir este cajón de aquí, vamos a mirar dentro, recogemos un destornillador, aquí tenéis una nota para leer. Con este destornillador, nos vamos a venir aquí, a esta esfera de aquí, la vamos a desatornillar, vamos a recoger este cofre, que como veis tiene unos símbolos, que están en este plato de aquí. Tenemos la doble S, que es el 1, esta especie de 8 abierto, que no lo veo, ahora aquí. Tenemos la doble S, que es el 7, y las dos líneas estas, aquí, que es el 3. Bien, lo abrimos, recogemos la batería aquí dentro, venimos aquí, colocamos la batería, vamos a girar esta manivela para darle carga, darle potencia, y ahora tiramos de aquí, de la palanca, y cargamos la batería. Bien, nos la vamos a traer a esta parte, la vamos a colocar aquí, vamos a girar de esta palanca, y vamos a encender esta luz roja, que vamos a ir girando de aquí, hasta que atraviese todos los cristales, y rebote en el espejo este de aquí. Ahí, miramos por aquí, y la colocamos en el cristal rojo de esta caja, aquí. Se debería ver este compartimento ahora, de aquí sale esta que sale alumbrando aquí, y de aquí vamos a recoger esa estrellita. Bien, pues con esa estrella nos vamos a venir, nos vamos a venir al mueble de aquí, vamos a colocar la estrella aquí, antes que nada, antes que se me olvide. Vale, vamos a tirar de aquí, para abrir este cerrojo, y ahora sí, oh, oh, espérate, vamos a mirar en el cajón. Vale, sí, vamos a girar. Aquí tenéis otro tirador. Ya vamos a abrir esta puerta. Aquí arriba tenéis una nota. Tenéis otro tirador. Recogemos esta manivela. Y aquí abajo vemos que tenemos un cuadro de escarabajos, pero que nos faltan cuatro, ¿vale? Pues los iremos rellenando poquito a poco. Vamos a recoger la cinta, o el tambor este de imágenes. Vamos a ver la nota que hay dentro. Y vamos a mirar en el fondo del cajón y recogemos el primer escarabajo, ¿vale? Lo vamos a colocar aquí. Bien, por ahora creo que nada más. De aquí tenemos el estornillador, la manivela y el tambor de imágenes, ¿vale? Vamos a venir a la mesa. Vamos a colocar la manivela aquí. Y vamos a girar hasta llegar al hueco este de aquí. Dejamos que encaje y tiramos de aquí para arriba. Y ahora seguimos con el cristal este hasta llegar hasta el rayo y que ilumine el cristal este rojo. Ese cristal rojo nos va a iluminar otro espejito de estos. Vamos ahí a echarle un vistazo por el mirador. Y vamos a poner alumbrando al escarabajo este de aquí arriba. Nos va a abrir la puerta esta de aquí. Y vamos a recoger otra batería. Otro escarabajo. Y de aquí abajo vamos a leer una nota. Y vamos a desenroscar este tarro. Y vamos a encontrar un trozo de placa. Que si volvemos a girar a la estrella esta... Nos vamos a encontrar con que la placa va aquí. Y vamos a coger... Ese fusible. Que nos va a hacer falta ahora. Vamos a ver. Vamos a cambiar. Vamos a ir aquí. Vamos a soltar el tambor de imágenes aquí. Estoy muy lejos. Aquí nos pide que metamos la batería. Pero está descargada. Vamos a descargarla. Aquí. Colocamos la batería. Repetimos la misma acción de antes. Tenemos que girar hasta que llegue al máximo. Bajamos la palanca. Pero... Va a saltar el fusible. Quitamos el tornillo. Quitamos el fusible. Colocamos el nuevo. Y repetimos la operación. Ya tenemos la batería cargada. Debería haber puesto el escarabajo. Se me ha olvidado. Vamos a colocarlo. Bien. Y ahora sí. Tenemos la batería cargada. La colocamos aquí. Echamos un vistazo aquí arriba. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el monoclepo hecho. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el monoclepo hecho. Bien. Ponemos otro escarabajo. Y vemos que tenemos dos símbolos aquí. Pues vamos a ir. Vamos a ir a colocar el último. Todavía queda uno. Vamos a ir a colocar este escarabajo. Se nos va a abrir. El compartimento este. Cogemos esta piedrecita. Vamos a ir al plato de antes. Vamos a ir a colocar la piedra aquí. Y tenemos los símbolos de antes que era. Este de aquí. Y el círculo. Recogemos esta llave. Venimos a la mesa del centro. Y vemos que el candado este no encaja con la llave. Pero se puede girar. Entonces buscamos la forma que coincida con la llave. Y ahora sí. Abrimos el candado. Recogemos el último escarabajo. Y como veis, tenéis aquí tres plaquitas. Una con tres puntos, con un punto y con dos puntos. ¿Vale? Vamos a colocar el último escarabajo. Y nos sale otro espejito de este. Pues vamos a ir al último espejo. Y vamos a cambiar la trayectoria al espejo de abajo. Y ahora vamos a entrar en este. Y vamos a poner apuntándolo al cristal de la caja de la mesa. Nos va a abrir esta puertecita. Vamos a mover esta lente. Que se acopla al monocul. Y vamos a leer esta nota ya que estamos. Y ahora sí miramos. Voy a salirme de aquí. Si miramos con la lente esta. Vemos que hay un montón de símbolos que antes no veíamos. Incluso por toda la habitación. Entonces, entre ellos vamos a mirar. Este. Recordáis que os dije que había antes las ruedecitas con un punto. Pues esta sería la primera. Como veis, os está señalando este símbolo de aquí. Luego estaría. Aquí en el libro. El de dos puntitos. Con este símbolo de aquí. Y en la misma mesa. En la misma mesa está el símbolo de tres. ¿Vale? Entonces venimos aquí. Y ponemos el de uno. Aquí. El de dos aquí. Y el de tres aquí. Bajamos los tres interruptores. Y ya solamente nos quedaría esto. Lo usaríamos aquí. Y tenéis que encontrar la perspectiva. Con el monóculo puesto, por supuesto. La perspectiva. Moviendo. Estas fichitas. La perspectiva de la figura que hemos estado haciendo todo el juego. Quería esta aquí. Y esta aquí. Y con esto. Se acabó el juego. Así que me voy a despedir. Espero que os haya servido. Si estaba bien atascado en algún lado. Y no sabíamos resolverlo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.